Si no hablas de lenguas, angélicas y humanas, y no tengo amor Vengo a ser como una que resuena, o sin valor que retiñe Y si tuviese oficina y entendiese los misterios Y toda la ciencia Y si tuviese oficina y entendiese los monjes, y no tengo amor Nada soy Y si besen todos mis sueños, para darle color a los pobres Y si entregase mi cuerpo, para ser quemado Y no tengo amor, de nada me sirve El amor es sufrido El amor es benigno El amor no tiene envidia No se jacta, ni se envanece El amor No se ha indebido No busca lo suyo No se irrita, ni guarda rincón No se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad Todo lo sufre, lo cree, lo espera y soporta Cesarán Cesarán las profecías Las lenguas y la ciencia Mas el amor nunca deja de ser Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto Lo que se va a dejar de ver Cuando era niño Hablaba como niño Pensaba y juzgaba como niño Mas cuando un hombre fui Dejé lo que era de niño Ahora vemos por espejos oscuramente Mas entonces veremos cara a cara Ahora conozco solo en parte Más entonces conoceré Como fui conocido El amor es sufrido El amor es venido El amor no tiene envidia No se jacta ni se envadece El amor El amor es bien El amor es el amor El amor es el amor Este 써 permanece Ha Chrome